Seguimos conociendo el Muvim y su entorno, porque alrededor del museo se encuentran los jardines del Muvim o del antiguo hospital de la ciudad de Valencia. Ubicado entre la calle Guillem de Castro y la calle Hospital, este espacio es un lugar que rememora el pasado y el futuro de la ciudad. Obra de Guillermo Vázquez con suegra, el mismo arquitecto del edificio del Muvim, el espacio fue restaurado por encargo de la Diputación de Valencia. Fue construido en dos fases. La primera realizada de forma paralela a la construcción del edificio finalizó en 2001. La segunda se produjo en una etapa más tardía. Comenzó en 2009 y finalizó en 2012. El diseño ha sido modificado varias veces, sobre todo por la aparición de restos arqueológicos, y se han desechado algunas propuestas, como la construcción de un auditorio. El conjunto en su totalidad ocupa más de 20.000 metros cuadrados y está compuesto de una zona jardinada, diversas zonas donde se conservan restos arqueológicos. La ermita de Santa Lucía, la capilla de Capitulet, restos de la antigua Facultad de Medicina. Además de los dos grandes edificios del entorno, la Biblioteca Pública de Valencia, ubicada en una de las antiguas enfermerías del hospital, y el propio edificio del Muvim. La zona arqueológica está dividida en dos franjas. Una zona donde se han recuperado los restos del hospital general, principalmente partes de las columnas de los edificios, y otra zona musealizada donde se entrevé la planta de la antigua iglesia del hospital. ¿Estamos ante el mejor jardín del mundo? El espacio recibió en 2015 el premio The Plan Award 2015 al Mejor Espacio Público del Mundo, siendo seleccionado entre más de 500 proyectos. Ahora dentrémonos un poco en la historia del lugar, a través de la evolución del antiguo hospital. En 1410, un grupo de comerciantes compraron los terrenos que albergarían el primer hospital, cerca del antiguo portal de Torrent, también llamado del Sinosense. El Hospital des Innocents Folges Horats de Valencia nació con la finalidad de acoger a las personas llamadas inocentes y furiosas que vagaban por los entornos urbanos más desprotegidos. Ya en 1512, Fernando el Católico aprobó la unificación de todos los hospitales de Valencia, que llegaron a ser un total de 15, y creó el Santo Hospital General de Valencia. De los edificios originales casi nada ha llegado a nuestros días, pues en 1545 el hospital sufrió un gran incendio. Del hospital original solo se conserva la portada gótica, con una imagen de la Virgen María. Hoy en día continúa siendo una de las vías de entrada al conjunto. El hospital fue evolucionando hacia un verdadero complejo hospitalario, y en la maqueta del Pare Tosca, situada en el Moomin, podemos observar su aspecto en el siglo XVIII. El lugar llegó a contar con dos edificios principales con forma de cruz llamados enfermerías. Botica, jardines, farmacia, iglesia, salas de curas e incluso salas de enseñanza, que fueron el origen de la Facultad de Medicina de la ciudad. En el siglo XIX, el hospital pasó a llamarse Hospital Provincial de Valencia, dependiendo de la Diputación, y sufrió diversas modificaciones. La más importante acontece cuando los pacientes originales del lugar, los enfermos mentales, fueron trasladados al Convento de Jesús, situado en el actual barrio de Patrais. La otra novedad se sitúa en el instante de la construcción de la Facultad de Medicina en 1885, que perduró hasta que en 1949 se inauguró la actual Facultad de la Avenida Blasco Ibáñez. En 1962 se inauguró un nuevo hospital general, y las antiguas instalaciones fueron abandonadas. Surgió entonces el debate sobre qué hacer con el espacio. Inmediatamente se ideó un proyecto de construcción de un total de 25 edificios residenciales, en el que sólo se conservaría la Iglesia de Santa Lucía y la Capilla de Capitulet. Pero las reclamaciones de la sociedad valenciana frenaron el proyecto. En 1963 todo el conjunto fue declarado Monumento Histórico Artístico. Aunque algunas estructuras fueron derribadas, hoy en día conservamos una enfermería en forma de cruz, que alberga desde 1979 la Biblioteca Pública de Valencia. Del resto del complejo conservamos columnas, capiteles y fustes en diversos espacios del jardín, y restos de la antigua portada de la Facultad de Medicina, incluyendo la estatua que la coronaba, una escultura de culapio que estaba situada en lo alto de la fachada.